¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Homero Alexander, pero como estamos en confianza, ustedes me pueden decir algo. Y miren, hoy son las 9 y media de la mañana y tengo hambre. Y voy a ir a desayunar, pero no voy a desayunar cualquier cosa, sino que voy a desayunar como desayunan acá en Argentina. Vamos a buscar un desayuno argentino. Así que vamos a ir y vamos a buscar una panadería porque ahí es donde va a estar nuestro desayuno. Así que vamos y nos vemos por allá. Bueno, miren, ya aquí estamos llegando a la panadería y de seguro van a tenerlo, que nosotros vamos a ir a buscar porque aquí en todas las panaderías lo venden y lo tienen. Es lo más típico que hay acá. Así que vamos a ver. Buenos días. Miren esto, les voy a enseñar cuál es lo que se desayuna acá. Miren esto, les voy a enseñar cuál es lo que se desayuna acá. Sí, miren, acabamos de salir de la panadería y ya tenemos desayuno. Vamos a ir a buscar un lugar que no sea como un parque o un lugar que tenga aires verdes para poder comer. Para que estemos más tranquilos. Así que vamos a ir a buscar un lugar y cuando lleguemos allá empezamos a comer. Miren, aquí viene la manada. Es muy común ver por aquí gente paseando perros y eso. De hecho es la primera vez que yo veo que eso lo hacen. Y eso lleva a poquitos de hecho porque he visto gente que va con perros que no pueden ni caminar. Yo me imagino qué pasaría si esos perros se vuelven locos y empiezan a correr. O sea, obviamente van a arrastrar al hombre. No sé cómo hacen para mantenerlos a todos controlados. Llevo como 20 minutos, media hora caminando solamente para ir a comer en el parque. No pensaba que estaba tan lejos de la panadería. Pensaba que estaba mucho más cerca. Pero bueno, ya vamos a llegar. Miren, ya estamos a punto de llegar al parque. Estamos pasando un puente para pasar por encima de las vías del tren para que no nos maten. Y miren, me estoy dando cuenta de que ahí en el parque hay muchísimos perros. Espero que no vaya a ser un problema, que vayan a quitar la comida. Ya, por fin. Acabamos de llegar al parque. Miren, estos lugares así son para que suelten a los perros. Los perros jueguen ahí. Como vieron que había una persona que llevaba muchos perros a los paseadores de perros. Normalmente los traen para estos lugares y los saltan ahí. ¿Ven que es muy común? O sea, hay una sola persona y hay como 300 perros ahí adentro. Espero que no se vaya a soltar ninguno y me vayan a quitar mi comida porque tengo hambre. Y miren, este parque está bastante amplio. Tiene lugares para hacer ejercicio. A mí la verdad es que sí me gustan mucho los lugares así abiertos donde hay muchas áreas verdes. O sea, miren esto. O sea, se ve como si no hubiera edificios ni nada de hacer que me gusta. Como si estuviera en el medio de la naturaleza. Me gusta mucho este tipo de lugares. Pero ¿saben qué? Antes de comenzar a comer, les voy a contar primero como supe que lo que compramos es lo que normalmente acostumbran a desayunar acá en Argentina. Primero, para que sepan si llaman facturas. Sí, yo también quedé un poco, casi como que, ah, cuando me dijeron que se llamaban facturas. Porque yo cuando llegué acá empecé a trabajar. Comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana. Yo desayunaba en mi casa e iba para allá. Y mis compañeros, obviamente argentinos, veía que ellos siempre en las mañanas iban a la panadería. Siempre decían, eh, ya vengo, voy a la panadería y traían las facturas. Y yo los vi a desayunar. Yo pensaba, no, quizás desayunaran en su casa porque yo desayunaba antes en el apartamento antes de ir a trabajar. Y dije, no, capaz se lo están comprando simplemente por comer algún postre. O sea, ¿quién no se comería un postre? Pero yo vi que ellos lo hacían todos los días. Y hubo una vez que ellos me dijeron, eh, mira, acompáñame para comprar unas facturas. O sea, yo pensaba que ellos me estaban diciendo, vamos a comprar unas facturas, o sea, para el negocio. O sea, o rollo de papel o algo así, para llevar al negocio. Eso era lo que yo iba pensando. Y él me lleva a la panadería y ahí es cuando compra los dulces. Y ahí es cuando yo le pregunto, hey, esto le dice factura. Y él me dice, sí. Y yo le pregunto, ¿ustedes desayunan en su casa o qué? Y él me mira con una cara diciendo, no, esto es lo que nosotros acostumbramos a desayunar acá. O sea, desayunamos el dulce. Y me dice, esto lo acostumbramos a desayunar y también no estamos acostumbrados a comerlo en la merienda. Como a las 4 o 5 de la tarde estamos acostumbrados a comer esto. Y yo, wow, desayunan puro dulce. Y me dice, sí, nosotros estamos acostumbrados a comer esto. Y de hecho lo acompañamos con una bebida dulce también. Ya sea el café con leche, el mate, que es la bebida típica de acá. Que ya en otro video se les enseñaré y lo probaré también. Y yo así como que sorprendí. O sea, comen el dulce y lo acompañan con el más dulce. O sea, yo nunca había desayunado dulce, puro dulce. O por lo menos no que yo me acuerde. Y adiós, comen mucho dulce. Así que bueno, no sé, hoy va a ser mi primera vez desayunando como tal la factura. Porque yo estoy acostumbrado a comer salado. Puedo comer carne, puedo comer pollo, puedo comer arroz, puedo comer espagueti. En la mañana, pero nunca había comido. O sea, que el plato principal sea puro dulce, nunca lo había hecho. Entonces hoy vamos a probar y eso es lo que vamos a estar comiendo el día de allá. Así que vamos a buscar un lugar donde nos podamos sentar a comer lejos de los perros. Para que no me vayan a quitar la comida. Y empezamos a desayunar. Creo que este puede ser un buen lugar. Me voy a sentar acá, en el piso. Hay unas mesitas por ahí, pero yo prefiero sentarme en el piso. No sé por qué, no sé si las llegan a ver que estaban unas mesitas ahí. Pero no, yo me voy a sentar mejor en el piso. Y les dije que este desayuno lo acostumbran a comer con café, con café con leche, con el mar. O sea, con una bebida dulce. Pero yo no soy mucho de tomar café. Yo los traje en mi agua y entonces vamos a acompañarlo con el agua. Hay un señor que estaba recogiendo las plantas y los sesos de aquí del parque. Y me está mirando raro porque tengo una cámara y estoy hablando de la cámara. Mira, aquí está mi agua. Miren esto, admiren mi fabuloso desayuno dulce. Vamos a empezar a desayunar y voy a comenzar probando este. Esta es la famosa media luna. Y digo famosa porque esta es la más común que venden acá. O sea, en todos los lugares, en todos los restaurantes que abren temprano en la mañana. O sea, incluyendo Burger King, McDonald's, creo que Wendy's también. O sea, todos los restaurantes que abren en las mañanas ofrecen las media lunas. Las media lunas son facturas, pero esta es la más común, la que venden en todos los lugares. Y siempre te lo ofrecen con un combo. O sea, te dicen dos media lunas con un café. Absolutamente en todos los restaurantes que abren en la mañana que yo he visto aquí en Argentina, te ofrecen las dos media lunas y un café. Es el más común. Pero yo fui a comprar en la panadería porque hay mucha más variedad. Y esto también forma parte de lo que son las facturas. Entonces quise probar otras cosas porque en el lugar donde yo trabajaba, no solamente compraban media lunas, sino que compraban de cualquier otro sabor. De cualquier otro gusto. Entonces vamos a probar. Está bastante dulce. Pero está muy bueno. Miren cómo es la parte de adentro. La verdad es que no sé si voy a ser capaz de poderme comer todo esto sin que me dé un coma diabético o algo así. Ahora vamos a probar otro. Miren, vamos a probar este. Este dulce, el rojo, es un dulce de membrillo. Para los que sepan el membrillo ya sabrán que yo al principio cuando llegué acá no conocía lo que era el membrillo. Pero según estuve viendo por internet, el membrillo es parecido a la guayaba. Dicen que la fruta sí es diferente, pero cuando lo hacen dulce, el dulce de guayaba y el dulce de membrillo es muy parecido. Pero a mí no me da esa impresión de que tenga el mismo sabor. Vamos a probar. La masa está muy buena. Es un poquito más dura que la de la medialuna. Pero el dulce de membrillo tiene un sabor muy fuerte que no lo soporto solo en la boca. Tengo que tomar algo porque no lo puedo pasar solo. Vamos a probar otra vez. Está demasiado fuerte el membrillo. O sea, no me imagino cómo sería para mí comer todo esto dulce y si tuviera alguna bebida dulce. Vamos a probar este. La masa esta es como igual a la que acabo de probar de membrillo, pero tiene, creo que esto le dicen crema pastelera. Vamos a probar. La masa de esto está muy buena. Casi en todas las facturas casi son las mismas. Lo que cambia es el gusto que le ponen o con lo que lo acompañan. En este caso, el de la crema pastelera está muy bueno. Pensé que iba a ser un poco más aguada, pero no, miren, está bien dura. Está buena, me gusta mucho el de la crema pastelera. Está buena. Mucho dulce. Siguiente. Miren, esta es como una medialuna, pero más chiquita. No sé, no sé cómo le dicen a esta. Pero esta viene en rellenas. Hay algunas que vienen rellenas de dulce de leche, que es lo que yo conozco como... Venezuela es algo parecido a lo que nosotros conocemos como la arequipe. Y ese definitivamente a mí me empalaga demasiado. El dulce de leche de aquí tiene un sabor demasiado, 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 demasiado dulce para mí. Entonces, no sé, hay algunas de estas que vienen con membrillo y otras que vienen con dulce de leche. Esta, de verdad, que no sé cuál... Que tiene adentro, no sé cuál sabor es, pero ya vamos a probar para averiguar. No, me engañó. Este no tiene... No tiene nada. Yo juraba que este estaba relleno con dulce de leche. Vamos a ver si el dulce no lo tiene por este lado. Ah, no, sí está relleno. Está relleno, parece que con membrillo, miren. Aquí tiene un poquito rojo, pero parece que no tiene mucho. Está muy bueno. La masa de esta está un poquito más dura que la de las demás. Pero sí está bueno. Y miren, tienen bastante azúcar. O sea, aparte del azúcar que le ponen a la masa, tiene azúcar por encima. Y o sea, lo hace mucho más dulce todavía. Eso sumándole el dulce de membrillo, lo fuerte que es para mí. O sea, wow. Miren esta combinación. Ahora vamos a probar esta combinación. Combinaron la crema pastelera con el dulce de membrillo en el medio. Vamos a probar qué tal. La masa sabe diferente. Todavía no he llegado a la parte que tiene el membrillo con... Se me cae. Demasiado dulce. El membrillo, a pesar de que es poquito, está muy fuerte en este. Muy, pero muy, muy, muy fuerte. Soy débil con el membrillo. Siguiente factura. Esta. Esta no sé qué será. Parece como, no sé si es hojaldre o algo así. Pero no es la misma masa como de una torta o del resto de las facturas. Es diferente porque esta parece como que se deshace. Parece como una galleta. Sí. Esta está rara, ¿no? Miren. La parte de adentro es como si fuera una galleta y se rompe toda. Esta no me gusta tanto. ¿Vas a ver? Esta no me gustó tanto. Está muy seca por dentro y parece que cuando la muerdo se rompe toda. No está tan dulce. Y por último, de las que compré, vamos a probar esta. Es parecida a la media luna. No sé si será una media luna. Pero la vamos a probar a ver qué tal. Esta sabe diferente a la media luna. No sé si será media luna, pero está muy dura comparada con la media luna. No está suavecita. Pero está buena. Voy a terminar de comer y después nos vemos. Fallé. No pude con tanto dulce. Y eso que no compré, yo pensé que había comprado la de dulce de leche. Ese sí me emparaga demasiado. O sea, nomás que pruebo un poquito y ya, hasta ahí llego. Porque no puedo seguir comiendo más dulce. Pero bueno, ya voy a ir camino para el apartamento. Por allá voy a despedir el video. Ok, miren, ya acabo de llegar a la casa. Estoy muy, pero muy, muy, muy empalagado. Tengo demasiado azúcar en el cuerpo. Estaban muy buenas. De hecho, la que no me gustó fue la que se deshace sola. Que creo que me la comí de última o algo así. Que parece como una galleta. Ni siquiera tiene mucho sabor dulce. Lo único que tiene de dulce es lo que... O sea, el dulce que le ponen por encima. O sea, el chocolate. O el... Creo que tenía un poquito de dulce de membrillo y todo. Y esa no me gustó mucho. Más que todo por la masa. Por el tipo de masa que tenía. No me gustó. Pero bueno, de hecho, todas estaban muy buenas. Si están acá en Argentina. Bueno, ya supongo que las deben de haber probado. Para los que no están acá en Argentina. Si vienen algún día. Definitivamente tienen que ir y probar las facturas. Que son buenísimas. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Muchísimas gracias a las personas que se hayan quedado hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse. Denle like. Compartan el video. Y bueno, chao. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!